¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Soy Juan Encheco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, Guillermo. La verdad que una alegría saludarte. Tenía muchas ganas de conversar con vos en medio de lo que es también la promoción de tu nuevo single realmente espectacular que se llama Give Love a Chance. Contame un poquito cómo viene la promoción de este single. Yo obviamente tengo millones de preguntas para hacer. Pero arranco por esto. Bueno, Juan. Yo soy un admirador de Lennon y tuve la suerte de poder tocar en el Cavern de Liverpool. Aquella vez batería porque a veces tocó guitarra, teclados pero empecé tocando batería hace muchísimos años cuando era muy pendejo en la Argentina, acá. Y estudiando con Sam Lerman que era el hermano de Chico Novarro. Gran baterista. Los dos eran grandes bateristas. Y bueno, fui a Liverpool varias veces y Lennon tenía aquella canción que tenía varias referentes al amor. All you need is love. Give peace a chance. Darle una oportunidad al amor. Y yo pensé, primero, tenemos que amarnos a nosotros mismos y de ahí proyectar eso hacia los demás. Y bueno, hice Give Love a Chance que no tiene nada que ver la música con la de Lennon pero sí la idea, la idea del texto. Y eso fue lo que hice. Realmente mucho no la promocioné pero estuve tocando en algunos sitios. Yo vivo en Europa, estuve ahora tres meses haciendo algunas cosas en radio, en televisión y ahora acá, muy contento. Ahora te voy a preguntar a qué músicos, si es que lo podés contar, porque a mí me parece extraordinario, a qué músicos ayudaste para que sean conocidos en España. Ya voy a ir con eso. Pero primero quiero consultarte cómo fue esta experiencia que hoy preparando la nota me encontraba, esta experiencia tuya en la NASA. porque diste también conferencias en Houston para astronautas, bueno, diferentes cosas, pero contame en qué se basó esta experiencia tuya con la NASA que me pareció alucinante. Bueno, yo estuve estudiando cuando tenía 22, 23 años, vivía en Inglaterra y me dio por estudiar la música de las esferas, lo de Pitágoras, lo de los pitagóricos que se reunían en el Mediterráneo a las noches con unos fuegos y trataban de encontrar una nota para cada ser viviente, para cada signo del zodíaco. A mí me fascinó eso. Empecé a estudiarlo con mucho escepticismo porque yo creía que era un bolazo. Iba a la biblioteca del Museo Británico cada día a estudiar en la biblioteca. Bueno, y finalmente empecé a dar conferencias. Me invitaban en los aeropuertos, me invitaban los pilotos y una vez un piloto en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, me dijo, Guillermo, lo tuyo es más cósmico que aéreo. Te voy a poner en contacto con un astronauta de la NASA y ahí empezó. Tomé contacto. Sí, sí, fue así. Y terminé dando conferencias para ellos, pero yo iba así, ¿no? Porque digo, uy, estos tipos son muy grosos, ¿no? Dí la primera conferencia para cuarenta y pico de astronautas y yo digo, bueno, voy a hablar de la música de las esferas, de la música de la astrosonía y se van a cagar de risa, se van a reír de mí. Y para nada, ¿no? Yo les pedí al principio, por favor, no se rían y no se duerman. Pero, pero bueno, y para nada, los tipos geniales conmigo y finalmente tenían unas lanzaderas, aquellos shuttles que lanzaban y me dijeron, Guillermo, estamos recopilando, vamos a recopilar 50 músicas de todo el mundo. Louis Armstrong con Wonderful World, Imagine, Lennon, bueno, hasta Pink Floyd y elegimos una tuya. Yo dije, yo, no sé, yo me siento infinitamente pequeño, ¿no? Al lado de todos estos músicos gigantes, famosísimos y bueno, y entre ellos ahí eran cuarenta y nueve famosos a un nivel mundial y yo ahí metido con un tema que había hecho Fly High que era instrumental, ni siquiera era una canción y ellos decían, sí, pero el tuyo es el más espacial. Entonces me dijeron, tu música es Space Age, música de la era espacial y a mí me encantó porque yo, aunque canto y hago pop y rock, cuando toco teclados hago música así, sinfónica, espacial y me gustó mucho así que terminé en una nave aunque yo me llamo Casenave, ¿no? Las anécdotas que tiene Guillermo son realmente extraordinarias. Quiero preguntarte por la situación, el momento que terminó tu grupo, obviamente vos también, tocando con Sui Generis, por ejemplo, otra de las anécdotas. Claro, el baterista de Sui Generis, el primero, Paco Prati, iba a mi colegio. Ellos eran cuatro años más grandes que nosotros y a esas edades se notaba mucho porque nosotros teníamos 14 y ellos tenían 18, 19 y entonces algunas veces como no teníamos Guitars y Jenny todavía no eran conocidos, entonces a veces ellos llevaban los instrumentos y nosotros los equipos y me acuerdo que en el año 72 tocamos en el patio Bullrich, yo me fui de la Argentina en el año 73, todavía era menor de edad, mi viejo me tuvo que firmar una autorización, todo eso, me fui a Nueva York y me acuerdo que tocamos, que todavía cantaban boleros porque yo me acuerdo que Nito cantaba, Nito Mestre cantaba Bésame mucho, cantaban muchas canciones en inglés, bueno, eran mucho mejores que nosotros, nosotros teníamos 14 años y ellos ya empezaban a tocar bien y a los 5 o 6 meses se hicieron famosos, eso me pasó a mí también con un grupo inglés de Clash que eran vecinos míos en Londres y una vez se les perdió el baterista en una estación de tren me pidieron tocar en el carnaval de Bridgestone batería con ellos, yo toqué sin ensayar y después a los 6 meses se hicieron famosísimos y todo el mundo diciendo me tocaste con The Clash, tocaste con The Clash, bueno, sin saber qué les eran, ¿no? Así que fue todo, mi vida fue un poco siempre así, ¿no? Escuchame Guillermo, vos pensaste seriamente la idea de hacer un museo tuyo porque es impresionante, la verdad que es impresionante escucharte con la cantidad de gente grosa que has estado, ¿no? Ahora, si te pregunto por tu actualidad musical, ¿con qué género musical te sentís más cómodo hoy en día? ¿Con el rock, con el pop, con el folk, ¿con qué te sentís más cómodo? Claro, yo al vivir en Europa y haber vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, me he movido mucho en inglés y entonces, claro, también tengo muchas canciones en castellano de mi primera época acá, pero me gusta mucho la música psicodélica, soy un tipo bastante años 60's, no solo por la edad cronológica, sino también porque me gusta ese vuelo, me gusta esa historia mental de fluir a través de la música con esos sonidos, me gusta el folk psicodélico, me gusta el rock, me gusta muchísimo la música clásica, no sé, todo lo que hago tiene que ver con eso y a veces me salen con los teclados me salen cosas más clásicas y espaciales, pero cuando caso la guitarra me sale más folk o música hasta celta o psicodélica y cuando canto más también. Claro, perdón, sí, son guitaristas y son guitaristas, ¿algo más también? Sí, empecé estudiando gaita cuando era chiquito, pero muy mal, o sea que no toco bien, toco cuatro notas y sobre todo teclados, también estudié piano, tampoco mucho, seguí autodidacta y lo que más toqué fue batería y guitarra y también muchos teclados, o sea, tengo muchos teclados y grabo mucha música cósmica. Te iba a preguntar a qué músicos de Argentina en algún momento de tu trayectoria has ayudado a que empiecen, bueno, a hacer sus primeras armas en el mercado europeo, sobre todo en España, ¿no? Sí, en España había un poco de reticencia porque en aquel momento los músicos argentinos eran mejores, aquí había más rodaje en el pop y en el rock que allá, entonces tenían miedo de que la gente los descubriera masivamente, era un miedo porque no era un mercado grande, no era Estados Unidos, entonces cuando llegaba Soda Stereo trataban de no difundirlos y tocaban pero solamente para argentinos, entonces los estuve ayudando mucho a ellos, a Serati también, a Roque, a Roque Narvaja, a Moris, a Moris ya había hecho su trayecto, pero yo fui apuntalándolos, a Lito cuando fue Lito Nevia también, Lito también me ayudó acá porque él me editó tres discos acá, o sea que siempre buscando un poco de reciprocidad, todo lo que yo pude hacer por ellos, yo tenía contacto sigo teniendo contacto con la televisión de España, a veces íbamos a programas juntos de televisión o de radio y bueno, se hacía lo que se podía dentro de las dificultades que eran muy grandes para los músicos argentinos allá. Claro, y seguiste en contacto con los músicos que por ahí ayudaste en algún momento, con los que todavía los tenemos iba a decir, pero en realidad viven por siempre en nosotros, porque hablaste de Serati, por eso todos lo tenemos muy presente a Serati, pero digo, ¿seguiste con alguno de ellos durante el correr del tiempo? Bueno, con Gustavo me acuerdo que me invitó una vez que llegó a Barcelona, fue creo de las últimas veces que tocó allá y me dijo ¿querés venir? y fui, estuvimos charlando un rato y me quedé en el concierto y después de esa vez ya pasó lo que pasó dos años después y ya no nos vimos más, claro. Guillermo, quiero llevarte a un debate que hay hoy en día que tiene que ver con la tecnología por un lado con las nuevas generaciones que también van apareciendo. ¿Qué pensás? Porque, bueno, hay un debate instalado sobre esto, ¿no? sobre cómo hacen canciones hoy en día, hay un término que tiene que ver con los efectos y demás, pero no me acuerdo el término para decirlo, pero ya me va a venir como dice Mirta Legrán. ¿Qué pensás de las nuevas generaciones? Yo tengo muchísimas esperanzas, en mi generación hay una crítica brutal hacia los más jóvenes, no solamente en la música, ¿no? Y están cayendo, ayer lo decía, lo dije, que están cayendo lo mismo que caían nuestros abuelos, cuando nos decían que nuestra música era una cagada, cuando decían cualquier cosa de cómo nos vestíamos, y el pelo largo, todo eso, entonces yo tuve que aguantar mucho eso a fines de los 60s y en los años 70s, tuve que aguantar toda esa porquería de gente que para mí eran viejos, pero que no eran viejos, eran tipos que tenían 40, 50 años, para mí eran viejos, porque yo tenía 18, y entonces ahora no quiero caer en eso, hay muchas cosas que escucho ahora que no me gustan nada, pero aún así todo, hay cantidad de gente, hay gente muy virtuosa, por ejemplo, ahora hay chicos tocando, pero estoy hablando de chiquitos, de 10, 12 años, que están tocando guitarra, piano, cantidad de gente estudiando música, quizá no haya las personalidades que había antes, ahora no hay un Lennon, no hay un Roger Waters, pero hay una mayor democratización, no hay tantos dioses y aquí abajo no había nada, y ahora hay miles y miles de no dioses, pero de chicos haciendo cosas increíbles que nosotros que somos los más grandes, en lugar de putearlos, lo que tenemos que hacer es ayudarlos para que saquen adelante su música, o sea, yo estoy totalmente con las nuevas generaciones, no solo en la música, sino intentando qué mundo les estamos dejando, o sea, los que ya hicimos toda esta trayectoria, porque en muchas cosas nos equivocamos y no les estamos dejando el mundo que se merecen, así que con la música yo apoyo a toda la gente joven y no joven también, apoyo a los viejos y a los maduros, a los que sea, ¿no? A todos. Totalmente. Y la industria musical, ¿cómo la estás sintiendo? Porque, a ver, yo voy a contar una anécdota de 20 segundos. Hace aproximadamente un año hablé con Coqui Ramírez, que es una cantante cordobesa, ahora está en el bailando, Coqui tiene, bueno, una voz espectacular, y me contaba Coqui en algún momento que la industria en Argentina era muy cerrada, ¿no? que costaba, costaba hacerse un camino en Argentina y muchos decidían probar en el exterior suerte, ¿no? En el mercado norteamericano, por ejemplo, ella contaba. ¿Qué opinás vos de la industria musical en ese sentido en Argentina? Porque vos, con tu trayectoria y con el conocimiento que tenés, imagino que me podés dar un pantallazo de lo que está pasando hoy. Bueno, yo fui un tipo que siempre traté de estar independiente, tuve tres veces ofertas de discográficas importantes y las tres veces las rechacé porque quise seguir independiente y no ceder mi música. Sin embargo, no sé por qué motivo, no sé por qué yo era amigo o conocido de salir a almorzar, de salir a comer con los directores, de esas discográficas. Muchos músicos hubieran deseado estar en mi lugar ahí y sin embargo nunca acepté esas ofertas y que eran ofertas grosas y pienso que a mí la música, eso de que se llame una industria, para mí la industria sin duda lo ha sido una industria, como bien dijiste, pero para mí la industria tiene que ser otra cosa, la música para mí es un arte, es una filosofía, es hasta matemáticas, es hasta ciencia, es religión, es tantas cosas y esa es la música, pero la hicieron una industria por motivos económicos, esa industria como todas las industrias tienen una duración y bueno, y ahora sigue de otra manera a través de las plataformas digitales, sigue funcionando, yo pienso que el lugar sigue siendo sobre todo para los occidentales, sigue siendo Estados Unidos porque es un mercado amplísimo y donde la gente es muy abierta, los norteamericanos en general, todo el mundo te dice aunque yo haya tocado una canción que hubiera desafinado, que fuera una cagada, que ese día estuviera fónico, los tipos te dicen great, 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 ¿no? Entonces eso es increíble, ¿no? Te alientan, ¿no? y a mí me encanta eso de Estados Unidos y los demás países que somos como más chiquitos, obviamente que lo somos en todos los niveles, tendemos a crear estos guetos y nos da miedo a veces que entren más personas porque decimos, bueno, somos 30, mejor que no seamos 31, en cambio ellos son 300 millones y siguen recibiendo, recibiendo y eso es lo que ha elevado, ¿no? a ese país. Los europeos eso nunca lo entendieron, los europeos se cierran en banda y son muy localistas y en cambio en América de norte a sur somos mucho más universalistas y Estados Unidos en eso, guste o no guste, son los mejores, no tengo la menor duda de que son los mejores. Charmo, me quedaría con vos charlando de música, me encanta, tenés tantas anécdotas, invito a la gente que no te sigue y que te siga ahora, te hago una pregunta final porque me contaste que sos guitarrista, que sos baterista, pero además sos escritor, tengo entendido, porque has escrito diferentes libros, contame un poquito de eso para cerrar. Sí, escribo desde muy chiquito y escribí varios libros, algunos sobre música, uno que se llama El sonido del universo, otro que se llama Biomúsica y también he escrito, escribo mucho sobre lo que me pasa a mí, son como diarios que se hicieron libro y que no sé por qué motivo exactamente, sobre todo uno de ellos tuvo mucho éxito y bueno, y sigo escribiendo, cada día escribo y tengo varios libros publicados y es mi segunda vocación, no sé, está ahí, me considero más músico un músico que escribe, me encanta escribir y bueno, y sigo haciéndolo. Guillermo, agradecerte, gracias por este rato, me encantó tenerte en el programa y bueno, estamos en permanente contacto, que tengas un lindo año en este 2024 que está empezando. Gracias Juan, un abrazo para vos y para todos y gracias por permitirme estar acá en tu espacio. Un abrazo, gracias Guillermo, hasta la próxima. Guillermo, síganlo, ahí lo vemos, estamos haciendo el vivo, la nota por por Instagram y por todas las redes para que lo puedan, para que lo puedan ver. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde, nos vamos con música de Guillermo, cerramos con él, estás para hacer un premita y nos vamos hasta mañana, chau. y nos vamos con música y nos vamos con música ¡Gracias! ¡Gracias! A la próxima, nos vemos mañana chicos, como les digo siempre, gracias a todos por estar, a las 5 mañana la seguimos, ¿cuándo? Cuando un famoso de la República Argentina o del mundo nos abra las puertas de su casa.